Bienvenidos al semanario Sansella edición número 28. La saludó Sanosuken desde Venezuela, acompañado como siempre de nuestro panel de semanaristas. Hola muchachos, ¿cómo están? Hola Sanosuken, ¿cómo estás? Bueno, pues de inmediato comenzamos el programa como siempre con Talaris. Gracias Sanosuken. En el portal oficial de Kurumada se anunció la venta en Japón de la serie clásica en formato Blu-ray. El primer bloque contiene los primeros 55 capítulos y saldrá a la venta el día 20 de junio, mientras que el resto de los capítulos lo hará el 24 de septiembre de este mismo año. El diseño de las cubiertas de Blu-ray estarán a cargo de Michi Menno. Para terminar, la editorial Ibrea España anunció que el tomo 6 de Sensei and Next Dimension será editado la segunda quincena de marzo. Según un forista, esta serie, esta sería la primera vez que se cumple con la periodicidad bimestral ofrecida y a diferencia del tomo anterior que terminó siendo editado en abril. Y ahora vamos con Torcidos. Gracias Talis. La página oficial del 40 aniversario de Kurumada anunció que desde el sábado 8 de marzo en Japón se puede acceder gratuitamente a los volúmenes del manga clásico de Saint Seiya en formato electrónico. Para las personas que compren las entradas para el estreno de Saint Seiya La Leyenda del Santuario antes del día 14 de este mes. Además, la librería John Book informó que los tomos que se pondrán a disposición de los fans serán los siete primeros. El primer tomo consta de 182 páginas y solo se podrá descargar por tiempo limitado. ¿Qué les parece amigos? Pues me parece excelente, ¿no? A mí me parece casi como que fuera como una estrategia como para que compren las entradas para ir a la película La Leyenda del Santuario. A lo mejor temen que no vaya a tener mucho éxito y hayan gastado tanto dinero en la película por gusto. Por eso vayan ahora a comprarlo, a ofrecer este servicio. Bueno, sí, yo creo que... ¿Qué es eso, Silver? Yo creo que están haciendo una especie de promoción porque, o por el contrario, están aprovechando la película para otra vez explotar lo que son los... lo que es el clásico de Saint Seiya o al contrario, ¿no? Yo creo que se promocionan los dos. Así que no sé. En mi particular, bueno, disculpa que te interrumpí de torcido. No, quería comentarte que precisamente pienso que, bueno, es una buena idea de que se promocionen de nuevo los magas clásicos y espero que hagan lo mismo también quizás aquí en Latinoamérica, que también puedan las personas quizás acceder a esos magas clásicos que, por una u otra razón, a lo mejor por cuestiones distribuidoras no pueden acceder y tenerlos en formato digital sería excelente. No sé si estás de acuerdo conmigo, torcido. Sí, completamente de acuerdo. Se me hacen excelente recurso que utilicen el formato digital ya que, pues, para muchos es hasta más fácil, ¿no?, de tener este tipo de documentos. Y también es una buena idea que, pues, incentiven a los fanáticos porque, pues, van a obtener dos cosas, ¿no? La facilidad de obtener estos documentos y también poder ver la película. Y además de que, bueno, son los primeros en comprarlo, entonces, pues, son verdaderos fans. Ahora seguimos con Sanosuke. Bueno, muchas gracias, torcidos. Yo les comento que, en días pasados, la empresa District Movies Entertainment e IRGL publicó en su cuenta de Facebook que la película Sansella La Leyenda del Santuario será estrenada en el segundo semestre del año en curso en Paraguay, convirtiéndose así en el quinto país sudamericano donde se estrenará la película. Mientras tanto, en la página oficial de la película Sansella La Leyenda del Santuario hubo muchas novedades durante el transcurso de la semana. La primera de ellas fue la presentación de los actores que le darán voz a los Caballeros Dorados, que son los que ven en pantalla. Lo que sorprendió fue que para el papel de Milo de Scorpio fue seleccionada una actriz, Masumi Asano, lo que ha publicado reacciones en el foro alrededor sobre este personaje. Pero la noticia de la que todo el mundo está hablando es la revelación del nuevo avance de la película en donde se aprecian nuevas escenas y detalles sobre el diseño de los personajes y sus armaduras. Además, también se dio a conocer que con la compra de las entradas durante la preventa también se obtendrá un regalo una carpeta transparente con imágenes de los personajes que pueden ver en pantalla. Así que, ¿qué les pareció toda esta cantidad de noticias, chicos? Bueno, a mí en cuanto al trailer de Saint Seiya, le voy a ser sincera. Cuando vi las imágenes, los diseños de los personajes, yo me veía muy mala impresión de lo que iba a ser la película y todo eso, pero el trailer ha hecho que cambiase de opinión completamente. Se puede notar que tiene muy buenos efectos, los diseños no se ven tan mal ahí vistos en la película. El otro día leí en el foro un comentario de un usuario que me llamó bastante la atención y es que al parecer van a cambiar algunos combates de las doce casas, puesto que se ve a Icky de Fénix enfrentándose a Chura de Capricornio. Los dos están en un templo de fuego ahí y Chura aparece justo después de la aparición de Icky. Bueno, ¿qué opinan ustedes? Yo, a ver, a mí el trailer me ha gustado mucho, pero ha habido ahí una cosa que no me ha gustado mucho y es, por ejemplo, lo que has dicho de Icky, la máscara que sale me recordó un poco a los Transformers. Dime esto. O sea, era Optimus Prime, ¿vale? Pero, a ver, yo creo que, vamos, hay que verlo, es verdad que con la animación mejora bastante. Yo sigo todavía teniendo mis prejuicios con algunos personajes, pero bueno, no le quiero todavía cerrar las puertas porque a lo mejor me sorprende. Así que no sé. A mí, la verdad, el ver el nuevo trailer me emocionó bastante. Pues vi un poco diferente ya con lo que habíamos visto anteriormente. Creo que mostraron un poquito más, nos dejaron ver un poquito más. Entonces, la verdad, para mí fue bastante emocionante. Sí, tampoco estoy muy de acuerdo con el diseño de las armaduras y todas estas cosas, pero la verdad es que sí me pareció bueno poder ver qué nos van a presentar esta vez. Bueno, por mi parte, sí, también me emocionó muchísimo este trailer con nuevas escenas inéditas y bueno, ver quizás como por lo menos la presencia de Ayorios, o Ayoria, perdón, desafiando a los caballeros. Y como precisamente ya hasta tenemos un trailer de cómo será la ejecución de Audora y también los ataques de Shiro, que me emocionó de verdad que sí conserva su poder lanzando sus dragones, ¿no? Y bueno, sí, otra cosa que quería comentar, por supuesto, es la parte de la inclusión de esta actriz, ¿no? Como la voz de Milo de Scorpio. Eso de verdad que, bueno, tiene entregado a muchos, tiene muchas expectativas. Hay fans que, bueno, lo aprean, otros que no, pero esperemos de verdad que se dé un buen papel de este personaje que aunque no lo hemos visto por completo, sí sigue generando polémica. No sé qué otra cosa pudieran comentar ustedes. Bueno, y también quería comentar sobre lo de la armadura de Sagitario, que al parecer Seiya vestirá, al final del trailer se puede ver como Seiya viste la armadura de Sagitario. No sé, a ver si... Me pareció muy curioso esa parte, ¿va a haber un nuevo enemigo o...? Porque está junto con Athena también, al parecer ella tampoco recibe la flecha que recibió en el anime, me parece como si fuera una nueva historia, sobre las 12 casas. Hombre, yo creo que esa es la prioridad. Quieren cambiar un poco la historia, ¿no? Porque si no va a ser muy aburrido todo el rato lo mismo. Tiendo en cuenta que en 90 minutos no puedes resumir 12 batallas, ¿no? Cuando... pero bueno. En fin, yo lo normal. Además, creo que también las voces que se pueden escuchar, pues para mí estuvieron bastante bien. No sé qué les parezca a ustedes. No, para mí es excelente. Hasta ahora lo que se ha podido escuchar ha sido bastante bien. O sea, la continuación de muchos de los poderes se escuchó fabuloso. Pero al menos para mí el escuchar los meteoros, escuchar quizás la cadena de Andrómeda desplegando su poder y todo eso, creo que sí han dado con el tono adecuado. Bueno, vamos a darle el pase, por supuesto, a Silver. Gracias, Sano. El día viernes se dieron a conocer los títulos ya confirmados de los tres últimos capítulos de Omega, que son Super al dios, el cosmos de Sella, la última batalla, avancen caballeros del Omega, y fin de la batalla, conviértete en leyenda, Koga. En la signos se revelan, entre otras cosas, la aparición de una nueva armadura llamada Super Omega, la cual portará a Koga para pelear contra Saturno. A ver qué opinan de lo que pasará a continuación en los siguientes capítulos, chicos. Bueno, a mí esta parte de la armadura nueva llamada Super Omega, pues se me hace algo medio malo, porque se supone que el Omega era lo máximo que podían aspirar, y, pues, tienen una armadura que es Super Omega, pues ya se me hace como que se están excediendo un poco en los límites, ¿no? Este, supera el dios, al dios, el cosmos de Sella, se me hace, pues que va a estar interesante el capítulo, y, bueno, pues al final, pues Koga debe ser protagonista, ¿no?, como este, pues desde el inicio de la serie. Así que le van a dar, este, pues, bastante tiempo y a ver qué nos demuestre, pues, de qué está hecho. Bueno, a mí me ha extrañado porque no hemos visto ningún avance sobre las batallas que vayan a tener Yoga y Sun. Todo parece que se va a centrar ahora en Sella y en Koga. Entonces, o sea, en cierto modo me decepciona, o a lo mejor es que no lo quieren adelantar todavía. Con respecto a que haya un Super Omega, pues yo creo que han querido, como en la serie clásica tenían como cuatro armaduras, pues han querido poner esas cuatro armaduras en Omega para cambiar diseño y hacerlo más dinámico. Pero bueno, vamos a ver. Ya después de estos capítulos ya puedo decir con seguridad que ni Titan ni Ipala se van a morir al final. Bueno, sí, esa puede ser una buena predicción, ¿verdad, Silver? Sí, el Super Omega de verdad creo que concuerdo con Torcidos plenamente. Creo que ya es un exceso y también con Talaris en el aspecto de que, bueno, no sé por qué se están concentrando demasiado en Koga y no le están dando el protagonismo quizás a los otros caballeros. Se han olvidado de ellos y también, bueno, o sea, más adelante podemos discutir sobre eso de Yoga y Shawn, que precisamente pareciera que esa batalla como que nunca se va a dar. O sea, y están bastante cuidadosos en que se filtren todas las informaciones. Ya vimos, por lo menos en Sansella Foro, que hubo unos avances que resultaron totalmente falsos. Así que solo queda esperar, ¿no? Sí, sí, pero Yoga y Shawn si van a aparecer ahora con tres últimos, tres capítulos que quedan, nada más para que termine. ¿Por cuánto tiempo van a pelear? ¿Por diez minutos? Eso es lo que nos llamamos. Se va a ver bastante mal. A mí en el público general no creo que lo vaya a aceptar así. Sí, yo también creo lo mismo, creo que tuvo más protagonismo los caballeros de acero a lo largo de Palace, para llegar al castillo y toda esta parte, que la parte que tuvo Shawn y Yoga deberían de tener por lo menos una batalla que nos haga llorar, pero pues no parece así, parece que va a ser como algo circunstancial, algo que los van a interrumpir y va a parecer, no sé, alguna situación que va a hacer que Koga sea el triunfador. Bueno, ahora vamos con Talaris. Gracias Silver. Ahora vamos a comentar Omega. Esta vez toca el turno al capítulo 94, titulado Los Guerreros de la Esperanza, los lazos entre caballeros. Y bueno, ¿qué os parece el capítulo? Bueno, a mí en lo particular se me hizo un poco interesante, sí se me hizo interesante, pero creo que no respetan como los límites que ponen ellos mismos con respecto al Omega, por ejemplo. Aquí dice que tiene un indicio de Omega y pues son los caballeros de acero. Entonces, tan rápido pueden tener un indicio de Omega como si cualquiera que se esfuerza pudiera obtenerlo de esa manera tan fácil, sin necesidad de tantas peleas o todo el currículum que ya tenían los caballeros legendarios, ¿no? Y pues aquí lo presentan de una forma muy sencilla. Me parece que Libra, antes de Shiryu, pudo haber terminado con él en esa batalla, pero aquí, bueno, es Gen Bu, el que termina con él, ¿no? Cuando pues en realidad también ahí lo hacen ver de una manera muy fácil que no representa ningún problema para él, ¿no? Y también, o sea, estoy de acuerdo en que los caballeros de acero pues puedan tener su poder, ¿no? Su cierto rango, pero que pierdan la comparación con un caballero dorado, cuando este caballero dorado sacrificó su vida y no pudo con él, pues sí se me hace un poquito fuera de lugar. ¿Y tú, Silver? A mí me gustó mucho, a mí me gustó mucho la idea del capítulo, de mostrar las batallas de los otros caballeros que ya habían quedado un poco como que en el olvido, para volverlos a mostrar y como es una verdadera guerra que todos luchan, no solo Koga y compañía. Pero lo que no me gustó fue el desarrollo que tuvo. Eso, como dice Torcido, lo del indicio en Omega, sí que de repente de la nada... ¡Pum! Caballeros de acero que no tienen ni cosmos, entre todos despierten en Omega. El indicio, por lo menos, ya me parece demasiado exagerado. Bueno, y me gustó la aparición de Yabu. Sí. Bueno, por mi parte sí, otra vez parecía que estuvimos en un capítulo de transición. Todos esperamos que se diera la batalla finalmente entre el Yoga, Shun y, por supuesto, Europa y Miller. Eso es lo que todos estamos esperando. Y nos tienen en deuda con eso. Este episodio pudo haber sido muy bueno si hubiera sido un poco más atrás, mucho antes, quizás, de ese despertar de Saturno. Este, pero quizás el lado positivo fue que vimos a ese lado de los Caballeros de Acero, que, bueno, están también, a pesar de su poco nivel, también están dando la batalla, la pelea. Este, nos muestra de nuevo al personaje, a Ejir, ¿no? Este, el que se enfrentó a Genbu. Y, bueno, o sea, pareciera que este personaje, este palaciano de nivel 2, sigue dependiendo del poder de Hyperion para poder hacer alarde de su, quizás, superioridad. Y, bueno, es bueno que realmente un personaje como Emma y como los Caballeros de Acero originales, este, le dieran una probada, pues, de lo que se merecía, pues. Y, bueno, Genbu, este, sin duda llegó tal cual vaquero a finalizar este capítulo, que, bueno, se pudo dar un poco más, este, si se hubiera dado en otras circunstancias. Vamos a ver qué nos parece el próximo capítulo. Yo, bueno, yo, a ver, el capítulo me dejó mucho que desear. Primero, la aparición de Ejir, como si no tuvieran suficientes caballeros, tienen que sacar a los anteriores enemigos para enfrentarlos otra vez. Además, fue muy poco bien recibido, porque yo, que he sido de la sociedad de la ablanza, pues la gente protestó mucho, diciendo, ¿qué pasa? La verdad que este ni siquiera Genbu se lo pudo matar, ni nadie, ¿no? Pero bueno, eso, yo tampoco entiendo esa estrategia. A mí lo que me dio risa fue lo de que llegó el cazador de palacianos, cazando palacianos por el mundo entero. Ah, sí. Sí, sí. No, pero es interesante, como dice Sano, y como ha dicho Torcidos, que le den el protagonismo a los caballeros de acero, que siempre han estado ahí como en la sombra. Y quieras o no, pues también le están dando mucha participación a los otros caballeros de bronce que no vimos en el clásico. Pero me pareció que un capítulo también, estoy de acuerdo con Sano, que dice que ese capítulo tenía que haber sido antes a la aparición de Saturno, porque se ve como muy forzado, como que tenían que reñar un capítulo más y lo han puesto ahí. Eso es lo que digo. Sí, yo creo que, con lo que se refiere de que debió ser en otro momento este capítulo, creo que esta serie ha estado llena de todos esos momentos fuera de lugar. A diferencia del clásico y de lo que se animó de los ambas, creo que tenían un poco de orden. A esta serie creo que lo que le ha faltado es orden, porque las batallas se han presentado muy desordenadas. Creo que debieron darle, no sé, prioridad a los de acero con los palacianos bajos antes de presentar batallas con caballeros dorados, con palacianos de segundo nivel. Creo que debieron tener ese orden de primero los rangos, ¿no? Para el final, pues tener batallas más emocionantes con más caballeros dorados o con los clásicos. También, al menos explicaron lo que pasó con los caballeros de acero en la serie clásica, que se fumaron de la nada ahí cuando se lleve compañía y fueron al santuario. Sí, no fue culpa de ellos, se quedaron sin energía. Vamos a ver qué nos dice Talatis al respecto. No, bueno, es verdad, yo no había pensado que lo habían explicado, pero bueno. Es que a mí los caballeros de acero como que no me gustan mucho, pero bueno. Bueno, vamos a ver ahora los porcentajes que tienen aquí la opinión de nuestros poreros. A ver, un 24,32% ha dicho que es un buen capítulo del nivel de los clásicos. Luego le sigue un 20,27%, muy cerquita, que dice que es un capítulo aceptable. Le sigue en tercera posición un 18,92%, que dicen que no les gustó. Y luego tenemos un porcentaje bastante alto, que es un 16,22%, que fue infame. Luego ahí, entre excelente y pésimo, pues están bastante equilibrados. Tienen un 10,1% y un 9,1%. Y como siempre, vamos a elegir nuestra opinión de uno de los bodistas. En este caso, la opinión recae en Rudolf de Pegaso. Dame un minutito, que lo estoy buscando. Aquí está. Que dice, elijo la opción 2, ya que nos mostraron el potencial de los acerines y nos explican por qué desaparecieron. Esa es la opinión de Rudolf, bastante concreta, pero concisa. Concisa, pero contundente, ¿no? Y bueno, ¿y qué calificación le dais vosotros al capítulo? Me gustó el capítulo, pero prefiero uno la saga de Poseidón, porque la verdad es que me gustó mucho la idea, pero lo desarrollaron tan mal que ni la aparición heroica de Yabume lo pudo subir más alto. Yo estoy de acuerdo con Gilbert, le doy la misma calificación, porque sí estuvo... Creo que fue la transición de la transición, entonces sí estuvo un poco fuera de lugar el capítulo. Bueno, yo por mi parte creo que por primera vez voy a decir que no me gustó el capítulo, que prefiero, me pareció algo al estilo Power Rangers, pero es eso. O sea, creo que está, reitero, está fuera de lugar este capítulo. Lo que todo el mundo quería ver, o sigue queriendo ver, es a Shun y a Yoga precisamente enfrentándose a Europa y Miller. Esa es la batalla, yo creo que todos esperan más allá de Saturno y todo lo que tú quieras. Entonces necesitamos que los caballeros legendarios que quedan reivindiquen ese lugar que han tenido en toda la fanaticada. Eso para mí es mi opinión, que nos tienen en deuda con eso. Yo le voy a poner un aceptable porque tiene una parte buena que es la de dar protagonistas en los aceros, pero por otro lado está en mucho desorden y mucho tal. Y bueno, y ahora pues te paso a ti, José Nosuke. Bueno, sí, ya con esto llegamos al fin del programa del día de hoy. Gracias por su apoyo y esperamos como siempre todos sus comentarios en nuestro foro y en nuestro canal de YouTube. ¿Y qué más nos cuentas tú, Talaris? ¿Qué otra cosa nos tienes para recordarles a todos nuestros fans? Sí, pues nada, antes de despedirnos hago como siempre la convocatoria. Si tú tienes conocimientos avanzados de programación e informática en general y deseas colaborar en el semanario, por favor envíanos un mensaje a semanario arrobasenseyaforos.net. Por mi parte es todo. Hasta la próxima semana. Adiós. ¡Chao! Sí, hasta la próxima. Sí. ¿Me podrán esperar un poquito? Sí, sí. Me quedo sin batería. Permítanme un segundo, disculpe. No es mal que lo digas. Como que lo pegué. ¡Pausa, pausa! Eso era precisamente lo que queda para... Sí, sí. No, no, no. Se ve esa cámara. Se ve esa cámara. Se ve esa cámara. No.